Más no te miento, de que esta noche vamos a tener sexo sin sentimiento Y es que tu cuerpo distorsiona mis pensamientos Más no te miento, de que esta noche no tenemos prisa Acuérdate en la cama, me escondas todo eso que tu tienes debajo de la frisa Te morderé ese cuello, te tocaré la parte en la cual tu piel eriza Te besaré la boca, pero recuerda que esto es sexo sin sentimiento Más no te miento, de que esta noche vamos a tener sexo sin sentimiento De que tu cuerpo distorsiona mis pensamientos Más no te miento Moldiéndote de espalda, apretándote las caderas Hablándote al oído, sucio toda la noche entera Alándote el cabello, dándote como te gusta ¿Qué posición es que te pone más frusca? Dale mami, ven, vente, gózatelo sola Sabes que me encanta el trajecito de cera Esta noche pa' mi cama baja, quiero ver lo que tu das Hablo claro que yo no te miento más Más no te miento De que esta noche vamos a tener sexo sin sentimiento De que tu cuerpo distorsiona mis pensamientos Más no te miento Todo empezó con un perreo lento Tu trajecito suelto bien violento Más no te miento Sin sentimiento Todo empezó con un perreo lento Tu trajecito suelto bien violento Más no te miento Sin sentimiento Más no te miento De que esta noche vamos a tener sexo sin sentimiento Y es que tu cuerpo distorsiona mis pensamientos Más no te miento Mami, en definitiva quedó claro Más no te miento La zona La zona Zona peligrosa ahí ElERJAPU Wewe, wewe La huelga de nosotros Como siempre La zona CANGHI Jajajajajaja Tranquilo